Ya llegó lo más esperado de cada semana, esto es el Top 10 de la semana 8 en la Liga LFA Caliente.mx En la 10 aparecen los caudillos con Denzel Strong En la carneo para darle los 6 puntos Y en ese momento romper el 0 en Querétaro Ahí estaba Strong entrando a las diagonales Para poner al frente al equipo de los caudillos de Chihuahua Nos vamos con la número 9 en Monterrey para fundidores Epler conectando con Tavarius Batiste Son invitados frecuentes a esta lista Ahí estaba Batiste consiguiendo la anotación Epler también quitándose muy bien la presión Riendo para encontrar el blanco Y completando el touchdown para el equipo de los fundidores A 8 en ese mismo juego Ahora para Mexicas Y este es Team Winfield Juegazo que tuvo el corredor del equipo de la sangre mexica Y aquí esta anotación Ya para acabar el encuentro Y también acababan las esperanzas Por parte de los fundidores Team Winfield Con la anotación Seguimos en este partido La 7 También para Mexicas El pase de Allen Y conectaba con Devon Cooper Que buen pase por parte de Kenyon Allen El arco iris Exacto Ahí estaba la cita Cooper Que también hizo una buena recepción Y conseguía 6 puntos el equipo de Mexicas Nos vamos a Tijuana La número 6 Para los Galgos Boykin Que mandaba el pase largo Y se perdía la defensiva secundaria de los jefes Igual que el camarógrafo Y James Oquique Conectaba Los 6 puntos Aparte Conexión de 87 yardas Ahí con Oquique Un recuerdito también allá atrás Gran jugada del equipo de los Galgos La 5 en Querétaro Ellis con el pase y combo La bajaba Rabón Johnson Tenía encima al defensivo de Caudillos Prácticamente le arrebató ese balón Un touchdown Que ponía también en la pelea Al equipo de Querétaro Gran recepción Por parte de Rabón Johnson Más de ese partido en la 4 Ellis que buscaba Y ahora encontraba A James Hope Y Hope Lo que iba a hacer Es espectacular Recorría el campo De lado a lado Para llegar A las diagonales Conexión De 54 yardas Ahí encontraba Solo y después Tuvo que abrirse camino Hope Porque no había por donde Se fue De derecha a izquierda Y de norte a sur Para conseguir Los 6 puntos La número 3 Regresamos a Tijuana El pasecito pantalla Que hacía con Joshua Mack La conexión con Boykin y Mack Consiguiendo los 6 puntos También Al final El empujoncito Menos se vale Para conseguir Los 6 puntos Para el equipo De los Galgos La número 3 De esta semana La 2 Ahora para los jefes Va a aparecer Gilly Rueder Ahí el balón Que botaba peligrosamente Y después La paciencia Que tiene Rueder Para poder Esperar Que se abre El camino Y empezar A acelerar El equipo Especial De Galgos Nunca llegó La cobertura Que también Fue buena Ahí vemos Como Rueder Poco a poco Iba buscando Se quitaba Tacleadas Y conseguía Un regreso De 86 yardas Para darle 6 puntos A los jefes De Ciudad Juárez Y la 1 También para Galgos Boykin El pase Flotadito Y James O'Quique También se alzaba Para robar Ese balón Y llevarlo A zona prometida Se quedaba Un poquito Corto Pero Quique Con fuerza Se quedaba Con el O'Boy De la número 1 De la semana 8